¡Suscríbete al canal! Se conocí Bolivia, de la provincia Tocla, para todos los fanáticos de los Chiquis Band. ¡Suscríbete al canal! 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 Y un poco de dolor porque estoy llorando La pasada de toneladas estoy esperando Desde mi también un poco de dolor porque estoy llorando Te estoy suplicando Y las manos arriba, sí Y las manos arriba, sí Suéltate, duérate, claro que sí Así, 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 así No me traen a mi casa más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y el saludo especial para los planes de Bolivia también Tienes encuentros de llave Para animales de San Ramírez Para Lucía, Día E, para María Cristina Porque para la dueña María también Tienes a los bienes de San Luis No me traen a mi casa arriba No me traen a mi casa arriba De ser víのは mi vida donde Lovely Para dejar deには mi señoras TJ Me ha pasado mis tres años de sus retos Para la que alguien mi amante in omo Y me ha pasado mi cabellan Estoy esperando Yo estoy esperando Esta mitad me formó, porque estoy llorando Desde el pasado de mi caminar, no es esperado Esta mitad me formó, porque estoy llorando Esto es un mercado Esta mitad me formó, porque estoy llorando Esta mitad me formó, porque estoy llorando Desde el pasado de mi caminar, no es esperado Esta mitad me formó, porque estoy llorando Porque estoy llorando Esta mitad me formó, porque estoy llorando